Este es un grupo de gente con las mismas ideas que de distintos partidos políticos que ya lo saben, la gente de la Sede ya lo sabe que tenemos un objetivo de llegar a un gobierno que sea para el pueblo no como este gobierno que es para empresas que para todos los que somos especiales y obreros ninguna medida fue para nosotros fue todos los días que se hicieron fueron para el sector empresarial por eso tratamos con este granito de arena de Alcalde de la Sede de empujar para que en este año 2017 podamos, podamos, nos vamos a ganar las necesidades refrigerativas muchas gracias a todos y bueno, para adelante muchas gracias la idea bueno fue darle comienzo un ciclo acá en la Sede pero que va a ser para la región para la cuara de la primera sección que comprende Marcos Paz, Rodríguez, Navarro, Cipacha un ciclo donde podamos juntarnos a reflexionar de las distintas problemáticas que se suceden la idea es que el ciclo continúe en otro distrito de la cola de la sección un día trabajando sobre el tema de la salud otro día trabajando sobre el tema de la educación otro día trabajando sobre el tema del trabajo porque bueno, creo que frente a la adversidad que vivimos todos los días con los embates de este gobierno neoliberal que genera todos los días alguna medida que significa un retroceso para la Argentina nosotros tenemos la obligación como militantes de prepararnos para resistir esos embates y también de prepararnos para cuando sea el turno de volver a gobernar este país poder avanzar de nuevo hacia los cambios que se necesitan profundizar en la Argentina para que sea un país inclusivo, distributivo y democrático este gobierno que empezó como todos sabemos el 10 de diciembre del 2015 tiene un claro objetivo que es destruir absolutamente todo lo que nosotros generamos como gobierno en defensa del pueblo argentino en defensa de la mayoría del pueblo argentino en defensa de los que menos tienen y de los que necesitaban tener una oportunidad en el concierto de la economía de la patria ese objetivo lo tienen muy claro y todas las medidas que toman tanto en materia gubernamental como en materia económica son tendientes a llevar adelante eso es un proceso que muchos de ustedes saben porque algunos peinan canas ya se ha vivido en otra época de la Argentina no hay nada nuevo bajo el sol de la Argentina con esta clase de dirigentes que nos gobiernan hoy son los mismos tal vez algunos con otros apellidos pero son los mismos que han estado en otra parte nefasta de la historia argentina para nuestro país y principalmente para nuestro pueblo para nuestra clase trabajadora por lo tanto yo creo que es indispensable queridos amigos queridos compañeros queridos vecinos queridos correligionarios que entendamos el sentido de la solidaridad y la organización como militantes en cada uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires en este caso en cada uno de los pueblos de la Argentina para sin vanidades sin soberbia con humildad estar al lado de los reclamos de los vecinos de nuestro pueblo eso es lo que nos va a devolver entiendo humildemente el discurso y la idea de acción por donde tenemos que ir para las próximas coyunturas electorales no estamos no estamos a criterio jugando una elección más una elección menos en los procesos que vienen estamos definitivamente jugando si enfrentamos con nuestro pueblo si podemos decirle a nuestro pueblo que tiene que votar en defensa propia porque vienen efectivamente por la familia vienen por los trabajadores vienen por la empresa nacional vienen por nuestro puesto de trabajo vienen por los jubilados vienen por la escuela pública vienen por las cosas que nosotros tenemos todos los días y que durante más de 10 años logramos poner en valor nuevamente para la mayoría del pueblo argentino y que nos vemos que nos vemos en el próximo de la escuela pública y que nos vemos en el próximo de la escuela pública y que nos vemos Gracias.